Hoy jueves se realizó en el municipio de Codasi un consejo de seguridad debido a los recientes asesinatos y casos de orden público que se han registrado en los últimos días. Dentro de los temas a tratar en el consejo de seguridad está la solicitud a nivel central de la permanencia del aumento de pie de fuerza de la policía, el pago de la recompensa y el incremento de la seguridad en zona rural, sobre todo en la serranía del Perijá. Nos encontramos en las instalaciones de la alcantía municipal de Janustín, Coasi, donde se va a realizar un consejo de seguridad sobre los altos índices de inseguridad que han estado sacando el cliente de todos los primeros días de medida. Este es un informe de Mariano Jiménez Díaz para CDC Noticias. Estamos con el secretario de gobierno municipal de Agustín, Coasi, doctor Carlos Pérez Pignan Ibarra. Se va a realizar un consejo de seguridad debido a la obra de inseguridad en Paracas de la Transunción y lo que está sucediendo en Buenos Aires. ¿A qué se debe ese consejo prácticamente y cuáles son las medidas que piensan tomar? Muy buenos días para los amigos del terminal 14 y para la emisora de Aramota, la prejuiciosa emisora que viene transmitiendo y llevando a los hogares de nuestro municipio la información cerrada. Es importante señalarlo al municipio de Obrín Codazzi que hoy la Administración Municipal de Cabeza del Estatal de Roma de Conectivo se prepara para adelantar el primer Consejo de Seguridad del mes y del año. Nuestro objetivo primordial es escuchar una información o un informe de tu mando de policía de nuestro municipio a través del cual nos brindará herramientas para saber las actividades que se desarrollaron en materia de seguridad en el mes de diciembre y a la vez también desde el informe nos mostrarán las situaciones que se han presentado de violencia en el caso puntual de los homicidios, sin homicidios que se han registrado en el municipio de Obrín Codazzi. Si estamos esperando de igual manera que haya parte de este Consejo de Seguridad el Ejército Nacional a través del material La Copa y del material de Alta Montaña, junto con los ministros del C.E. y la Fiscalía creo que analizaremos la situación que vive hoy nuestro municipio sin ser alarmista y se deberán tomar las medidas por conducente para garantizar la seguridad de los ciudadanos del municipio de Obrín Codazzi. Sin lugar a dudas, la Administración Municipal siempre ha sido seria y consecuente con las tomas de decisiones para garantizar el bienestar en el municipio. Nos encontramos con el mayor de la policía de Obrín Codazzi en este evento que se va a realizar hoy en la alcantía del municipio de Obrín Codazzi. Tenemos entendido, Manuel, que en estos días ha habido una ola de situaciones alertantes que tiene adaptado a nuestro municipio. Es por eso que se ha convocado a este Consejo de Seguridad. ¿Qué piensan ustedes o qué van a decidir sobre esta inseguridad que está aprendiendo aquí en el municipio? Bueno, Dios y Patria, muy buenos días. Efectivamente, nos hemos convocado a la policía de Obrín Codazzi, con el Consejo de Seguridad, para, primero que todo, mostrar el reporte de actividad policial que se ha llevado a cabo durante los primeros días del 11 de enero de 2022, en temas particulares operativos. Sí, hemos tenido un incremento considerable en los hechos de los delitos que afectan a la vida, casos en los particulares, más que todo, con los seguimientos de actividad también, y con los procesos de investigación que está llevando CPI y policía policial. En ese orden de ideas, pues, convocamos en todas las autoridades del principio, a la comunidad del contexto, para generar la corresponsabilidad, y unas líneas de acción con el ánimo de mitigar, especialmente, este elemento de la comunidad que está generando hace un tanto ante la comunidad, y poner el contexto a todas las autoridades, de cada hecho de los homicidios que se han acontecido, cuáles son los trabajos que se vienen realizando, cuáles son las responsabilidades que han asumido, de recomendar la instrucción, los funcionarios de policía policial, y el personal de prevención, que les comento que está haciendo un trabajo muy puntual, en los sectores de mayor afectación, como se les va a hacer en las tablitas, en el medio del patio de Coloca 1, en los sectores de 3, de esos trabajos que se están realizando en manera virtual, para, con la comunidad anteriormente, unificar el césped de la comunidad, y a través de las autoridades de la comunidad, y a través de las autoridades de la comunidad. ¿Alguna, eh, en este consejo que usted va a realizar en el plato, y en algún punto ya establecido de las asociaciones? Eh, le tomamos a discusión, muy depredidamente, el ingreso de, aproximadamente, 25 unidades, de personas de caballeros, de personas de prevenciones, de una falsa adolescencia, un apoyo que nos han enviado desde el comando del departamento de Plano Mayor, para reforzar el tema, de recolección de información, y poder generar todos los elementos que se dan a nosotros, a finales de los casos del SEM, el tema de realizar con unas capturas, muy importantes, que nos van a ayudar, muy seguramente, a reducir ese delito a la seguridad de la expresión. Se encuentra con nosotros, eh, la primera autoridad del municipio de Atlético OASI, nuestro Arcángel Doctor Omar Enrique de Jumea, Ostini. Queremos dialogar con él, para premio a este consejo de seguridad, sobre el alto índice en estos meses de enero, que ha armado a la comunidad. Eh, qué soluciones que van a plantear, y qué le piden ustedes, a la policía, al ejército, al CPI, para mitigar todas estas situaciones que van a suceder en contra. Bueno, de hecho, nuestra policía ha estado, con un pie adelante en estos momentos, haciendo un trabajo de verificación de identidades, buscando la posición de importación de armas, llegando a algunos barrios que tienen ellos detectados. Hay un incremento también de la pie de la fuerza, en un refuerzo, por parte del departamento. Seguramente van a seguir estos operativos en estos días. Todos estamos preocupados con el incremento de homicidios, en esta época del año, que si bien es cierto, es propicia, para que se aumenten las riñas, para que haya, el aumento del licor, y estas cosas que llevan a que, en todas partes de Colombia se aumente el tema de riñas, y en algunos casos el tema de homicidios. En el marco de Asia, sobre todo en la zona periferia, en la zona de edad, han ocurrido unos hechos de violencia, y eso nos preocupa, es materia de investigación, a qué se debe este agua, que algunos suponemos, tiene que ver de pronto con el tema del microtráfico, pero en este momento, pues son especulaciones, y estamos entrando las investigaciones del organismo competente. En lo que a nosotros nos corresponde, la institucionalidad está trabajando de la mano con la policía, en estos días, para tratar de, de lograr, llevarle la tranquilidad a nuestros habitantes. Sabemos que, esta ola de inseguridad, está cubriendo parte de la sanidad del carita, también, y el pie de fuerza va, también, hacia ese sector, pero, ¿será que, estos actos de violencia tienen que ver, con un pancleto que ha estado circulando por las redes sociales? No, no le podría decir eso, no le podría referir a eso, pero, lo que sí sabemos, es que tenemos que estar pendiente, de lograr, impactar en algunas zonas, sobre todo en el acto sicarares, donde, vamos a verificar los requisitos, para que algunas personas puedan abrir estos comercios. Entendemos que, también, estuvo esto relacionado con la cosecha cafetera, cuando hay cosecha cafetera, la cosecha está buena, también se incrementa, el número de delitos, porque hay mucha, mucha población flotante, mucha población marginal, que llega a la satanía. En este caso, por ejemplo, tenemos un caso de un yupa venezolano, que también parece estar relacionado con la misma etnia, y algunos casos que sucedieron en el alto sicarares. Como dijimos, la zona veredal y periférica, ha sido más incidida que la zona urbana que no está. Nosotros confiamos, tenemos confianza, en las acciones que se están tomando con la fuerza estimulita, las cuales estamos respaldando, y vamos a respaldarnos, porque vemos que están haciendo un esfuerzo por tratar de controlar la situación. Bueno, muchas gracias, señor Alcalde. Esperamos que en este Consejo de Seguridad, pues, se haya desarrollado de las normas de los negros. Muchas gracias, Alejandro. Quería aclararte que el pico hace una ocurrida, es una masacre que nos salió en un medio amarillista, que fue una masacre que sucedió hace dos años, y la pusieron también, para meterle más candela al juego, como si fuera, hubiera sucedido en Coase. Asimismo, también quiero aclarar que el puesto de jefe de seguridad no existe en la alcaldía, entonces, por tanto, a mí no han capturado ningún jefe de seguridad, porque fue otra noticia que están dando. Hay algunas personas que, de una u otra forma, conocíamos como a un ciudadano, que tenía alguna relación con la alcaldía, pero que no tenía, con la alcaldía, en los personajes, con la alcaldía, no tenían ninguna vinculación laboral. Entonces, quiero también desmentir eso, porque son noticias falsas, que lo que quieren es llevar la intranquilidad, a aumentar la intranquilidad de la gente, y engrandecer hechos que de verdad no están sucediendo. ¿Ustedes tienen la capacidad de recibir este tipo de páginas, que hacen este tipo de publicados, de afirmaciones? Nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa, y lo que nos estamos dando cuenta es que ellos mismos, con esas noticias de que no constatan la prensa. ¿Cómo vamos a sacar una masacre que no sucedió aquí, que desde hace dos años la publican en sus páginas, a confundir a la gente, ni siquiera son capaces de retratarse, por lo que acaban de hacer con nosotros? Y muchas noticias. Nunca contactan con nosotros si eso es cierto, si no pasó. Entonces, nosotros no consideramos que eso sea un periodismo, de verdad, eso es un amarillismo, y la gente se va dando cuenta con el tipo, a qué es lo que se dedica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.